Cuando estás en apuros Vamos muchachos Llamas a la poli Eres policía Policía de Los Ángeles Cuando la poli está en apuros Daniel Harrison Llámalo SWAT Despejado A ver esas manos Creo que los SWAT erais gente pura Id con mucho cuidado Más que nunca SWAT Muy pronto En A3 Series